Hola, mucha atención que esto es una noticia, una información de último momento en Colombia, la jurisdicción especial para la paz acaba de emitir una orden de arresto para la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Vamos a ver de qué se trata esta noticia en desarrollo en Colombia. Dice la cuenta oficial de la JEP que la sesión de ausencia de reconocimiento ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca. La medida se tomó por falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas en el marco de las medidas que se protegen a las víctimas de desaparición forzada. Ahí está la orden de arresto. Dice acá resuelve cuarto comunicar la presente decisión al comandante de la policía del Valle del Cauca para lo de su competencia. El arresto deberá ser cumplido en las instalaciones del departamento del Valle del Cauca. Y acá le notifican también a William Hernández Arias y a Clara Luz Roldán González a los peticionarios del trámite cautelar y a la procuraduría delegada con funciones de intervención ante la JEP. El arresto inconmutable por dos días de la señora Clara Luz Roldán González, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas mediante decreto IA 1363 del 27 de noviembre del 2023. Esto es una noticia de último momento. Además agrega aquí la jurisdicción especial para la paz en su comunicado que si bien la gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes. Para la sesión, esta ausencia de cuidado necesario ante el incumplimiento de una orden de un alto tribunal del país pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del acuerdo final para la paz. Las audiencias públicas convocadas por la JEP no son un mero trámite formal de impulso procesal, estas diligencias son en sí mismas mecanismos para la garantía de los derechos de las víctimas. Advierte la sesión en la decisión judicial. De ahí que los jueces transicionales se vean en la necesidad de ejercer sus poderes correccionales ante la inasistencia injustificada de los requeridos. Su ausencia obstaculiza el trámite judicial. Añade la sesión en el auto. Asimismo, en la decisión ordena el arresto de William Hernández Arias, subsecretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, por su inasistencia al segundo día de la audiencia que se llevó a cabo en noviembre en la ciudad de Armenia. Claudia, perdón, Clara Luz Roldán. Vamos a ver qué ha dicho en su cuenta oficial de X. Hasta el momento, al parecer, no se ha manifestado, no ha reaccionado frente a esta orden de arresto que acaba de emitir la Jurisdicción Especial para la Paz. Seguiremos informando. Vamos a ver, además, qué dicen los titulares de los medios tradicionales como El Espectador. JEP ordena el arresto de gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Según la jurisdicción transicional, Roldán pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del acuerdo final para la paz. El Tiempo también confirma la misma noticia. El Nuevo Siglo, el mismo titular, Blue Radio, lo mismo, un copia y pega de lo que acabamos de leer del comunicado oficial de la JEP. Semala, igual, El País también lo confirma. Caracol se quedó sin internet. JEP, Publímetro, también lo mismo. W Radio, aquí apenas han publicado lo siguiente. JEP ordena el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca. Recordemos que el primero de enero ya la nueva gobernadora será Dillian Francisca Toro. Así que posiblemente Clara Luz Roldán pasará el 31 de diciembre encerradita. Aunque lo dudo, estas personas son muy poderosas. Cualquier cosa harán para pasar el 31 de diciembre en sus lujosas haciendas. Ahí en el Valle del Cauca, rodeada de su familia y amigos. Incluso me atrevería a decir que acompañada también de la gobernadora electa, Dillian Francisca Toro. Así que esto es noticia en desarrollo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que cumplirá con esta orden de arresto Clara Luz Roldán? ¿Será que pasará encerrada siquiera mínimo los dos días? Como dice en el resuelve del comunicado que acabamos de leer. ¿O será que esto no es más que, por llamarlo de alguna u otra manera, una cortina de humo? Y pues Clara Luz Roldán se va a burlar de esta noticia. Seguiremos informando. Esto es lo más trinado. Resistencia contra la censura y la desinformación. Quien les habla, Cristian Valencia, se despide para vernos en otro video a continuación. Chao. Gracias por darle me gusta, por compartir este video en Facebook, por seguir la página y por suscribirse en el canal de Arroba Lo Más Trinado en YouTube. En resistencia contra la censura y la desinformación. ¡Feliz año nuevo 2024!